Gracias. Nos toca escuchar la historia. Entonces dejemos al maestro Giovanni que sea el artista. Hola. Hola Liz. ¿Cómo van por acá? No hemos empezado Liz. Llevan dos minutos saludándose. Bueno, bien. Entonces, ¿qué preguntas hay? Es sobre los tres temas, ¿no Liz? O un tema en particular. Los tres, ¿no? Sí, la idea es hacer conexión con los tres. La idea también es un poquito poner en contexto de pronto a Giovanni. Ayudarle a ponerlo en contexto. Y ya. Pues como por el primer envión, digamos, la primera reunión de sala. Entonces, no sé si quieren que les muestre algo, comparta pantalla de algo o están bien así. Pues vamos a intentarlo Liz. Si algo usted nos ayuda, nos apoya. Bueno, voy a estar aquí con ustedes un minutico. Entonces, adelante. Yo solamente voy a estar aquí por si necesitan algo. Bueno, ya tenemos los temas bien claros. Ahora sí vamos a empezar a inspirarnos para contar la historia. Se nos había dicho que podíamos empezar con había una vez. Sí, se acuerdan de... A ver, voy a compartir pantalla un minutico para validar qué fueron las cosas importantes que debemos tener de pronto en cuenta. A ver. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, de aquí, de aquí, hablemos de este. ¿Qué invite? Que sea verdadero. Exacto. Tiene que ser una historia de ustedes verdadera. Entonces, allí hay tres elementos. Uno, dos, y tres. Entonces, ¿qué reflexión o qué quieren entregarle al público con esa historia? O sea, si quieren, discutan sobre eso un ratico y yo, mientras tanto, voy a la otra sala. ¿Les parece bien? Bueno. Ok. Listo, nos vemos ahorita. Les quedan dos minutos y medio. Gracias. Gracias. También no está todavía como muy definido lo como de la carta de colores, ¿no? Sí, bueno, la carta, la carta, la carta de colores ya la vimos también, ¿no? Pues, sí, no, ¿no? Porque sacamos como, como tres, tres líneas, ¿no? Entonces, no sé si tengamos que coger una línea. Bueno, eso es, bueno, yo creo que eso era lo que, para ver qué productos sacaban. Lo otro que tendríamos que pensar es como estamos enfocándonos ya en el objeto, ¿cierto? Claro. ¿Cómo, cómo fusionarnos? Hola. tendríamos, tendríamos que pensar en 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 qué línea, ¿no? si va a ser de utensilios, si va a ser decorativo, si va a ser un souvenir, bueno, no sé. Creo que se llegó, pues, yo creo que la idea era que fuera utilitaria. Que fuera utilitaria. Utilitaria y también decorativo. ¿Puedo meter la cucharada? Sí, señora. Ya. Aunque quedan 48 segundos. Ok. El ejercicio de la colección está planteando la posibilidad de irnos hacia servicio, ¿sí? no solamente producto. Entonces, el objetivo que estamos trabajando es inspirar a las personas de la sabiduría verdadera que tenga que ver con los tres conceptos que escogimos, que son la tormenta, el cambio climático, las materias primas con sus texturas, todo lo que pasa alrededor de ella. con el hecho de que el samarito del pinche, que es un pájaro endémico del Cauca, está en peligro de extinción. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? No, está claro. Sí, lo que pasa es que estábamos poniendo en concepto al maestro en los de la semana pasada. Ah, perfecto. Entonces, estamos inspirándonos ahorita en Esther, en todo lo que describimos de Esther y recreamos de Esther para poder empezar a identificar servicios y o productos de acuerdo a lo que ustedes sabían pues por acá también que creo que sí habían dicho que fueran utilitarios, bueno, cosas que yo hoy que estaban hablando. Bien. Y las mezclas, ¿no? Las mezclas de materiales y bueno. Bueno, entonces los dejo un minutico más y nos vemos en sala principal en un minuto. ¿Les parece bien? Sí, perfecto Liz, gracias. Ok. Bueno, y usted... que la historia debe de ser real, debe ser que contagien, que informen, que sea creativo, que, o sea, palabras más, palabras menos, que lo, o sea, que se venda, que lo que contemos llame la atención, que guste, que guste. que genere una reflexión, ¿se acuerdan que ayer lo hablamos? Sí. Eso. Entonces, ahora Amparito tiene algo preparado. Bueno, generalmente Corseda hace los trajes artesanales de, pues hasta ahora me da cuenta de todas las reinas del Cauca y en esa época la coordinadora, la, no sé, el tema tenía que ser los pájaros, era. Entonces, ellos en esa época escogieron el zamarrito del pinche y me pidieron a mí tinturar unos colores de ese pájaro, de capullos, eran tres mil capullos. Eso, eso fue la tarea y esta chica se llama Jennifer Martínez, pues en ese tiempo reina del Cauca, ella participó en Cartagena y tuvo la oportunidad de sacarse un primer puesto en el traje artesanal con ese pájaro, con ese traje. Qué bonita historia. Exacto. Caramba, no lo sabía, no sabía, imagínese, una compañera haciendo el pájaro, el zamarro ese y no lo tenía ni idea. Mírenlo acá. Está súper hermoso. La tica le estaba mostrando a mi hijo ese pajarito y el traje de la muchacha. Pero no sabía la historia. Uy, Amparito, te lo hiciste. Entonces, la historia puede empezar por ahí, ¿no? Con la tala de ahora las fumigaciones. También. Las fumigaciones, las talas, no sé qué. Bueno, por ahí puede empezar la historia. Sí, hoy me entregó, me entregó las primeras piezas, quedé, quedé muy contenta, pero igual, también después de esta etapa, sí me gustaría también, pues porque Liz también siempre me ha dicho y con Giovanni, con Giovanni, pero pues yo estaba como tratando de quemar una etapa y podemos ensayarnos, Giovanni, a ver qué hicieron en salas, de qué hablaron o cómo va la cosa. Bueno, a mí me tocó con Dora y ella me puso en el contexto de los tres conceptos, ¿no? La tormenta, las materias primas y el zamarrito, ¿no? O el colibrí. Entonces, como el pensamiento es crear la historia para poder llegar al objeto y que este objeto comprometa al consumidor a ser portador de preservar el problema, ¿no? entonces la historia empezaría que en un país donde la tala de bosques indiscriminadamente para los cultivos ilícitos no no miden que pueden estar contribuyendo a la desaparición de de un ave que en últimas ayuda a proteger la vida, un ave que nos da la alegría y las buenas noticias, un ave que nos por tradición nos ha venido dando buenos sentimientos y y que ella misma nos puede enseñar a manejar una gama de colores con la cual podemos entender la felicidad que puede ser la vida, ¿no? Entonces hemos concretado de que el zamarrito pues es es eso, es vida desde su color, desde su vuelo, desde su alimento y que debemos nosotros como creadores montarnos en 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 proyectar un 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 objeto que ayude a comprometernos a su preservación y a mantener la tradición de las buenas noticias y el alegre de la vida. Gracias, Juan César. ¿Quién quiere seguir? Bueno, nosotros nosotros empezamos como una pequeña comunidad dedicada al pie de galeras como los cuatro pastosos que estamos creando entonces es nuestro punto de inspiración en este momento la creación que los miembros de esta comunidad nos inspiramos en nuestro entorno en la naturaleza en aquellas cosas que nos rodean que es un trabajo hecho a mano por lo tanto amerita tiempo paciencia y pues eso fue lo que hasta lo que llegamos no sé si Giovanni y Elizabeth quieran continuar la historia también encontramos algunos puntos en común como es la la inspiración en la naturaleza en lo que nos rodea en los en los paisajes y cada quien en a su manera algunos de pronto de alguna manera más figurativa otros como Verónica de que extrae las ideas y las lleva a un plano más más conceptual y como la maestra que se inspira por ejemplo en las hojas pero el punto en común la naturaleza bien entonces nos falta un grupo Francia y Amparito yo no sé yo quiero compartir con los demás maestros un poquito de la historia del zamarrito y es que mire que en el año 2011 pues Corsera ha venido como trabajando siempre con con las pues con un comité que es encargado de competir la reina del Cauca y en el 2011 le dice le dicen a Corsera que tiene que tinturar tres mil capullos porque pues la reina en ese tiempo Jennifer Martínez va a ir a Cartagena y tiene que llevar como un como algo de que que sea de identidad el tema y ellos escogieron pues el zamarrito del pinche en esa época entonces yo tinturé fue en el 2011 tinturamos tres mil capullos de tonos verdosos azules violetas negros y Jennifer fue y concursó y sacó el primer puesto en el traje artesanal entonces pues el día que que nos pusieron Liz nos puso el tema pues de algo de identidad entonces yo me acordé pues de algo de acá del cauca el zamarrito del pinche pero la verdad es que fue por 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 este equipo de trabajo pues encargado de organizar el traje a la reina del cauca que conocí un poquito este pájaro entonces eso les cuento un poquito de historia pero hermoso trabajo y también el maestro Juan César la verdad qué lindo pues el trabajo del corseo fue solo tinturar los capullos el traje creo que lo hizo fue Hernán Sajar sí pero los colores están hermosos muy buen trabajo sí mucha mucha emoción nos da para inspirarnos por su colorido por su belleza esta vez totalmente linda estaba por allá muy escondida mire que nosotros no no miramos lo que tenemos a nuestro alrededor no miramos nuestra naturaleza y ahorita con este con esta tarea tan bonita con estos talleres uno son de aprecia lo que uno tiene y de verdad que que esta vez da a mí personalmente me da mucha inspiración por su colorido su belleza y esto da para trabajarlo con mucho con muchas técnicas si eso es cierto cierto está hermoso don maestro que lindo trabajo se lo felicita que lindo si algo muy bonito está muy guardado pero ya ya lo descubrimos gracias Amparito muy bien muy lindo gracias Juan César por compartir lo voy a llamar campaña una campaña de la historia que hoy contaron entonces el tema de los de ese ser una una persona de pasto que está cerca de la naturaleza y que creen una campaña para decir estamos creando un producto con estos elementos y le empiecen a preguntar a la gente por favor a través de sus comentarios cómo se imaginan ese producto que le pregunten al usuario qué se imaginan que es el producto qué colores puede tener qué material lo mismo para el del zamarrito del pincho y es cómo se imaginan un producto inspirado en esta historia en la historia de sociedad de que es un ave que está en estado de que tenemos que cuidar su hábitat para que lo podamos seguir viendo que tiene unos colores impresionantes y le pregunten a esos clientes potenciales que tengan ya sea por las redes o a los que tienen contactos y les digan cómo se imaginan el producto para que eso les sirva de insumo en el proceso creativo de creación del producto